Mi compañera Isaura López nos tiene la actualización de los casos de coronavirus en Jalisco. Isaura, buenos días, ¿cómo estás? Adelante. Gracias, ¿qué tal? Buenos días. La Secretaría de Salud Jalisco informa el registro de cuatro nuevos casos de COVID-19 que resultaron positivos a la prueba de Laboratorio Estatal de Salud Pública, por lo que se acumulan en el estado 94 personas enfermas y cuatro portadores asintomáticos. Asimismo, se descartaron totalmente 78 casos más al resultado negativo de la prueba. Por cuarto día consecutivo no se han confirmado ningún deceso por la infección del SARS-CoV-2, de tal manera que se mantienen en tres en uno de funciones por COVID-19, y hay que recordar que son dos hombres y una mujer. Al día de ayer, el último recorte de la Secretaría de Salud Jalisco con relación a los casos de COVID-19, se menciona que se han estudiado casos sospechosos en 69 municipios de Jalisco, con que menos de contagios en solo ocho de ellos. Estos son Zapopan, Guadalajara, Cuautla, Tomatlan, Tecoloclan, La Jumulco de Química, Puerto Vallarta, La Meca. Los casos desartados suman 626 y hay en registro 377 casos sospechosos. De acuerdo con los datos epidemiológicos de la Secretaría de Salud, también se informa que de las 98 personas positivas a COVID-19, tanto enfermos como asintomáticos, 89% ha sido ambulatorio al presentar síntomas fuertes, por lo cual están bajo cuidado en sus domicilios. En tanto que 11 personas a la fecha han requerido hospitalización, de las cuales describe que cuatro personas fueron dadas de alta por mejoría, tres que fallecieron y cuatro permanecen internadas, dos en hospitales privados y dos en hospitales del seguro social. El estado de salud se menciona que es estable en uno, delicado en dos y muy grave en uno. En cuanto a género, la mayor proporción de contagios de COVID-19 se presenta en el sexo masculino, con el 59%, mientras que el grupo de edad más afectado por la infección sigue siendo en el grupo de 50 a 54 años. El sistema estatal de vigilancia epidemiológica continúa con la búsqueda activa de casos sospechosos y contactos, dando seguimiento diario. La Secretaría de San Luis Jalisco refuerza a la población en general el llamado a su inicio de estrategia Quédate en Casa para reducir la velocidad de contagios y el impacto de la pandemia, pero también refuerza la estrategia del cuidado personal. El lavado constante de manos a la hora de estornudar, toser, cubrirse con el antebrazo o bien cubrirse con un papel, este papel doblado y tirarlo a la basura y que para cualquier duda o información o reporte sobre casos sospechosos, comunicarse a la línea exclusiva que tiene la Secretaría de San Luis Jalisco, que es el 33, 38, 23, 32, 20. Es la información. Y sabrá una duda. En el caso del gobierno tanto federal como estatal, a diferencia de lo que ha marcado la Organización Mundial de la Salud, ¿no se informa de casos recuperados? ¿No se está dando seguimiento en esta parte para dar de baja a aquellos que ya se recuperaron? Bueno, hasta el momento. Uno de los últimos reportes de la Secretaría de Salud Federal era de tres personas recuperadas, eso hace como una semana, pero recordar que las personas que han sido enfermas han sido a partir de la primera quincena de más, eso quiere decir que ya para esta segunda quincena de más, eso podría, ahora está en este inicio del mes de abril, ya tendrían que estarse comentando cuál es el número de personas que se han recuperado de su salud después de padecer COVID-19 y cuántos aún continúan debido a recordar que aunque ya comienzas a tener una baja en los síntomas, si te vuelven, tienen que volver a hacer la prueba para detectar si siguen con el virus o no siguen con el virus. Pero esto está como en esta etapa desde el inicio de recuperación de algunos y donde ya deberían comenzarse a informar del número de personas que se han recuperado en total. Recordar que una vez que se detecta se cuenta el número de días, que son 14 días, y después de esos 14 días es volverles a hacer la prueba para saber si sí o si no continúa y otra vez les voy a generar este ciclo de seguimiento a los casos tanto los que dieron positivo como a aquellos que están asintomáticos. Por eso se menciona que cuando una persona tiene los síntomas y tuvo en este momento contacto con alguien confirmado o contacto o se sabe que tuvo esa persona contacto con otra aunque no presente los síntomas, debe forzosamente permanecer los 14 días hasta que le realicen las pruebas ya sea de PCR por parte del Laboratorio Estatal de Salud Pública o las pruebas que se han mencionado que se realizan en los laboratorios privados, pero todavía estas pruebas tienen que reconfirmarse por parte del laboratorio y por el INDE. Así es que estamos como en este periodo de transición también en cuestión de la recuperación o no de las personas. Y otro punto importante, Sonia, a nivel nacional estamos en el escenario 2, es por eso que menciona el doctor Hugo López-Gatell de que es el momento de quedarse en casa, de que es el momento de asumir cada uno las responsabilidades. Esto, como que se contabilizaban casi los 800 o los 900 casos a nivel nacional, pero ojo, a partir de que ya rebasamos los mil casos, ya se está entrando a un tercer escenario que es el escenario pandémico donde no se puede controlar y donde las instituciones aún no identifican o no pueden identificar ya el contacto del contacto, del contacto importado o de la persona importada de la enfermedad. Así es que también a nivel nacional es un número importante de personas que han tenido ese padecimiento por contacto y la cuestión del importado ya estaría quedando a un lado. entonces en estos días, en los próximos días ya se estaría anunciando un siguiente escenario para México. Pero es que Jalisco ha adelantado las estrategias. Es que Jalisco está cumpliendo o está ahorita con los 94 casos y está a un paso de llegar a los 100. Es por eso que también el gobierno está acá, analizándolo, es que ya está reforzando en las calles este llamado a la población a mantenerse en casa. Aparte de la estrategia nacional de quédate en casa y ve o no salgas, es esta cuestión para evitar llegar a los 100 o una vez llegando a los 100 ya se estaría pasando a otro escenario en el estado de Jalisco. Es por eso que la entidad se ha adelantado en fin a las acciones o los desviamentos que tenía establecido la propia Subsecretaría de Salud a nivel federal donde ellos mismos se aplicaban en las conferencias consecutivas de todos los días de las 7 de la noche se establecían los tres puntos para ir levantando las fases con relación a COVID-19. Muy bien, un dato sin duda importante. Muchas gracias, Isaura. Buen día. Buenos días.